¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un gusto estar nuevamente en la Facultad Libre. Hago una serie de comentarios a propósito de lo que vamos a abordar, de lo que vamos a trabajar, que para mí, y no es la primera vez, también cuando fue el curso sobre movilizaciones, la propuesta que me hizo llegar Adriano tiene algo de desafiante. Uno generalmente da clases, bastante clases, pero las da a través de algunos programas que ya tienen un recorrido armado. En este caso, el desafío era pensar algo distinto, que era pensar esta cuestión del cordobazo y los rosariazos en el marco mayor, en el contexto mayor de lo que son esos años, esos finales de los años 60, esa década de los 60, ese final de la década de los 60. Algunos dicen, el Indio Solari dicen, esos tres putos años nomás, que fueron los años 60. ¿Bien? Y pensar, entonces, se nos ocurría rápidamente, la posibilidad de hacerlo a propósito citando directamente esta película tan interesante que ha hecho un director brasilero que se llama Joao Moreira Sales, la película se llama En el intenso ahora. Es una película del año 2017, una película enteramente dedicada a pensar lo que fue el año 68 y los efectos políticos, culturales del año 68, experienciales del año 68. Lo voy a decir de esta forma, en parte lo adelantaba Adriano. No me va a interesar reconstituir, fácticamente, qué fue mayo del 68 en Córdoba, en Rosario, tampoco centrarme en septiembre del 69, perdón, decía, no en el 68, en septiembre del 69 para pensar el rosariazo. Sin duda las referencias van a ser permanentes, pero no va a ser una reconstrucción fáctica, de esos momentos, de esas coyunturas, sino que más bien la preocupación va a ser por pensar el sentido de esas experiencias. Hay una célebre expresión que en verdad es de T.S. Eliot, pero la cita a Ricardo Piglia, y en verdad es una cita muy trillada ya, pero que a mí me sigue pareciendo interesantísima, el poeta Eliot decía, y a Piglia le interesaba en su libro Respiración Artificial, decía esta idea de, tuvimos, vivimos, bueno, lo voy a citar bien, perdón, voy a citarla bien así no la confundo. Tuvimos la experiencia, pero perdimos el sentido, solo aproximándonos, acercándonos al sentido, recuperaremos la experiencia. Bueno, en parte lo que vamos a proponer tiene que ver con eso, ver qué posibilidad hay de volver a la experiencia de lo que fue, de lo que ocurrió, de aquello que aconteció y atravesó vidas, bien, en los años, en el final de los años 60, recuperando, aproximándonos al sentido, bien, de esos años. El planteo entonces es el de la presentación tal como lo hacíamos, y estoy yo en parte repitiendo, pero al mismo tiempo me interesaría ahora ser un poco más preciso en algunos puntos que nos va a interesar pensar. Primero, la cuestión de las clases sociales, ¿no? La cuestión de las clases sociales. ¿Qué clases sociales fueron protagonistas de esos acontecimientos de finales de los años 60, en particular del cordobazo y los rosariazos? Y a la vez también, ¿en qué posición se ordenan esas clases? ¿En qué posición se disponen esas clases? Quiero decir, en el caso argentino, sin duda, la cuestión obrero-estudiantil es la que resalta, es la que se pone en un primer plano. Bueno, ahora, al interior de esta posición obrero-estudiantil, estudiantil-obrera, pensar esa disposición, pensar esa relación. En segunda instancia, la relación que tiene el año 69 argentino, y el año 69 argentino, que a veces se dice es el año de los grandes levantamientos populares, de las grandes puebladas, uno podría decir el Ocampazo, podría decir Corrientes, no, podría decir no, hay que decir Corrientes, hay que decir Tucumán, hay que decir Rosario, hay que decir Córdoba, hay que decir Rosario de vuelta, y se continúa, y se continúa hasta el año 72, el año 73. Algunos podrían pensar que el 25 de mayo del 73, en clave política, ¿bien? El 25 de mayo del 73, en clave política, o incluso que el 20 de junio de 1973, ya también en una clave política, corona ese proceso de movilizaciones. ¿Bien? Entonces decía, ¿en qué relación situar, en qué relación colocar nuestro año 69 con el año 68 europeo y occidental? Europeo y occidental. Esto ha sido siempre un problema, casi un malestar. Estamos siempre y estuvimos siempre aquellos que no gustamos demasiado que se coloque nuestro 69 en relación con el 68 europeo. Lo que hace la película de Joao Moreira Sales, vamos a ver varios pasajes de la misma, algunos pasajes de la misma, es una película más que recomendable, es justamente un director de cine brasilero que piensa el mayo francés desde Brasil y con una voz que no puede ser más brasilera, ¿bien? Y a la vez coloca las mismas movilizaciones de Brasil en esta senda. Quiero decir, liga Brasil, liga Brasil con París, París con Praga, ¿bien? Bien, entonces, ¿en qué relación colocar, en qué relación colocar nuestro 69 con el 68 europeo y occidental? Con un punto más, ¿no? En la cultura occidental, de alguna manera, el año 68 ha quedado y se ha convertido en una suerte de cima de la cultura. De cima de la cultura emancipatoria, si se quiere. Ha quedado como uno de esos momentos que, en clave emancipatoria, decía Erich Hobson, se volvió a pensar que era posible algún tipo de revolución en situación de democracia. Eso que parecía ser imposible en el año 68, se vuelve a pensar como posible. Y probablemente, probablemente, no estoy casi arriesgando nada, haya sido ese el último momento en que algo de esas características haya sucedido en Europa, pero insisto, en Occidente por entero. Lo vamos a ver, porque voy a traer la cita ahora y va a ser una de las primeras citas que me van a interesar trabajar, problemas que me van a interesar trabajar. Octavio Paz, en un libro fenomenal que se llama Postdata, del año 1969, lo firma en diciembre de 1969, Octavio Paz, el mexicano, dice El año 1968 fue un año axial, fundamental, umbral, que cortó un antes y un después. Y en ese año axial, los levantamientos se propagaron como las pestes en la Edad Media, sin respetar jerarquías y sin respetar fronteras. De Japón, de Japón a Chicago. De Santiago de Chile a Praga. Bien. Entonces, ¿qué lugar tiene nuestro 69 ahí? ¿Qué lugar tiene nuestro 69 ahí? Hace poquito leía un interesantísimo sacerdote del tercer mundo que haciendo un balance de lo que había sido el año 69, se preguntaba ¿y qué pasaba en el año 68 en la Argentina? Nada. Y nos preguntábamos, ¿qué pasa que pasa tan poco en el año 68 en la Argentina? Ahora, en el año 69 vino eso y con creces. Eso que no había acontecido en el 68, en el 69 sí acontece en la Argentina. Este cura el tercer mundo, si no me equivoco, Jerónimo Podestá, lo decía sin ningún tipo de problematizas, sin ningún tipo de... No se sentía amonestado o no se sentía avergonzado por esa relación entre el 68 occidental y el 69 argentino, sino que la reforzaba. Tercer punto. Clave. Los levantamientos del año 69 en la Argentina son el punto último de un proceso de acumulación, son el resultado de un largo proceso de acumulación o se trata del puntapié primero de una nueva secuencia de acumulación que tendría que fructificar poco después, que tendría que fructificar más adelante. Pongo al extremo el problema. El año 69 argentino es el año 69 argentino y sus levantamientos fundamentalmente en Córdoba y en Rosario son resultados de un proceso largo de luchas y de acumulación de fuerzas que en buena medida es el proceso de la resistencia peronista que corona en ese año o se trata de algo nuevo que nace en ese momento. Bueno, ahí hay un problema fenomenal, bien interesante a pensar y vamos a darle vuelta entre hoy y mañana una y otra vez. Sin duda para aquellos que actuaron en el 69 o para una de las partes que actuó en el 69, no había dudas que lo que se venía era un argentinazo. Pero hubo otra parte que actuó en el 69 que muy en claro tenía las raíces de las que se nutría eso que estaban protagonizando. Mucho más claro tenía las raíces de las que se nutría lo que estaba protagonizando que lo que iba a suceder. Quiero decir, el 69 anuncia una nueva historia o es el punto que culmina una historia que ya se estaba produciendo. Cuarto tema. Tres palabras que son creo claves. En verdad sumé una. Tres palabras que son claves. Vinimos diciendo, ¿no? Insurrección, levantamiento, pero hay tres palabras que rodean desde el primer momento a estos levantamientos, fundamentalmente a los rosariazos y al cordobazo. La palabra guerra, batalla, guerra barra batalla, la metáfora bélica, ni siquiera la metáfora, el lenguaje bélico para pensar eso. Otra palabra clave es la palabra fiesta. Y otra palabra clave es utopía. No en la misma coyuntura. En la misma coyuntura, probablemente la palabra que más circuló rápidamente junto con insurrección, junto con levantamiento, fue guerra. Después aparecen estas otras palabras y digo, cuando planteo que son palabras, se trata de claves de lectura, de claves de análisis. Con posterioridad a esos acontecimientos, la palabra fiesta y la palabra utopía volvieron sobre ellos. Bien. Le daremos, por supuesto, vuelta a esto. La intención, plantear cuatro temas, ahora voy a plantear uno más, pero de todas maneras, no va a ser la intención ir desovillando uno por uno estos temas. No, sino que más bien la intención va a ser abordar el problema en su completud. Bien. ¿Por qué? Porque a ver, yo diría así, la impresión es que el año, la impresión es que el año 69, así como el año 68 para Europa, está demasiado prolijo, luce demasiado bien, luce demasiado sin fisuras. Decía yo, es una cima y como toda cima que se considera tal, que es considerada tal, bien se acerca quizá al mito y como se acerca al mito se acerca a algo que pasa a ser indiscutible, que pasa a ser indiscutible. Lo que me parece que nos puede interesar, bien, lo que nos va a interesar, lo que a mí me interesa proponer es que sacudamos esa imagen tan lisa de lo que fue el año 68 y el año 69. Quiero decir, si lo concebimos tan solo como una situación puramente lisa, prolija, sin duda no tendríamos que discutir nada, pongamos obrero estudiantil, pongamos insurrección, pongamos levantamientos populares y ya está, nos vamos todos a casa rápido. Bien, y no tenemos mucho más que pensar. Ahora, la película de Joao Moreira sale y al mismo tiempo esto que a mí me interesó proponer justamente va en otra dirección, la dirección de no pasarle esta idea tan interesante de Walter Benjamin pero que se suele usar para otras cosas, no generalmente para las que están a favor de uno, no lo de pasarle el cepillo a contrapelo a la historia. En este caso sería pasarle el cepillo a contrapelo a esta historia que sin duda tiene que ver con los proyectos emancipatorios de las clases populares en la Argentina. A ver, yo podría armar con una charla estábamos recién con Adriano a propósito del curso de movilizaciones y sin duda uno podría armar algo fenomenal a propósito de una curva, ¿no? Un sociólogo armaría una curva de movilizaciones en la Argentina y diría el año 69 está muy arriba y esas movilizaciones que se encienden en el 69 la impresión es que es una ola que sigue teniendo una altísima relevancia hasta el 20 de junio del año 73 cuando se sabe además termina eso en una tragedia y a partir de ese entonces se produce un proceso de movilización de la sociedad importantísimo. Quiero decir entre el año 69 y el año 75 76 las últimas grandes movilizaciones son las de julio del año 75 contra el plan de Celestino Rodrigo en esos seis años la sociedad argentina pareció desplegar todas sus potencias bien más activas en claves de movilización social y popular y al mismo tiempo desbarrancarse en una atonía bien que la lleva a desmovilizar plenamente a la desmovilizar eso quise decir me interesa pensar este problema me interesa pensar este problema quiero decir cuando uno tiene ganas de pasarle el cepillo a contrapelo en el año 69 es para pensar las endebleces las debilidades las fragilidades que hicieron que entre otras cosas una movilización que parecía que se comía el mundo finalmente en seis años se descompusiera en seis años se descompusiera iba a traer traje de imagen en el power Pato la primera esta que me da es como tremendo quizás sea un mal paso arrancar un curso sobre el año 1900 un pequeño seminario sobre el año 1979 con esta imagen pero me parece que es interesante arrancar esta imagen claro la imagen clásica del 24 de marzo de la noche del 24 de marzo de 1976 la plaza vacía veníamos de una historia en donde la plaza estaba repleta desbordante rebosante rebalsaba de multitudes y de repente en apenas cinco años la plaza se produce así dice álvaro garcía linera en un artículo que ya tienen algunos años lo dice con pierre burdie dice así cuando alguien tira una piedra contra un cristal y ese cristal se rompe lo que tenemos que preguntarnos nosotros si somos el cristal o si somos ese vidrio es porque se rompió claro por un lado alguien podría decir por la potencia de la piedra no pero también hay un problema en el cristal también hay un problema en el cristal el terrorismo de estado produjo lo que produjo en la argentina ok pero también había una cuestión en la movilización popular también había una cuestión en el despliegue de fuerzas que había hecho esa sociedad y que en algún momento se creyó se consideró que ya solo le faltaba una puntada más para producir la insurrección definitiva y no fue así sin duda es el terrorismo de estado cuando digo esto lo digo y no sé si no estoy siendo injusto no sé si no estoy siendo injusto no no sé si no estoy siendo injusto ahora la intención es pensar a cotropelo para pensar estos problemas estos quiebles estas fisuras estos problemas en la disputa misma por el sentido de lo que fue el año 68 y de lo que fue el año 69 sospecha parto dos sospechas que me parecen interesantes para seguir en esta línea que no sé si me tienen lo importante que ustedes me sigan quizás no tienen que estar de acuerdo pero me sigan y vemos que a dónde vamos con esto vamos por ahí vamos por ahí el el saquemos rápido esta imagen por favor pongamos otra si dejemos esta acá claro dejemos esta acá saquemos esta otra imagen el el pero acá tengo una sospecha que creo que es para mí es importante Luis Alberto Romero sabemos de las posiciones políticas historiográficas de Luis Alberto Romero ¿no? tremendas tremendas bajo todo concepto ¿no? o sea Luis Alberto Romero que iguala no lo último de las últimas cosas que venía escribiendo hace unos años en donde igualaba la violencia a los demonios en verdad ya lo pensaba de otra forma finalmente teníamos que hacer decía él como antígona pedir que ambos hermanos tengan una sepultura que los iguale que finalmente los reencuentre ¿no? si no me equivoco escribe eso en La Nación en el año 2017 ¿bien? sin duda si uno pone y googlea un poquito le va a aparecer cantidad de artículos de Luis Alberto Romero o un par de artículos de Luis Alberto Romero que habla de la desgracia de los 70 años perdidos en la Argentina ¿no? un antiperiorismo visceral sin embargo sin embargo respecto al año 69 él sigue haciendo suya y sigue haciendo suya la reivindicación de lo que significó ese año quiero decir para mí ahí hay una sospecha si la imagen que se ha producido del año 69 es una que hace que más allá de las tantísimas diferencias de todo tipo ¿no? que hoy tenemos con Luis Alberto Romero coincidamos efectivamente hay un problema este año cuando se cumplieron los 50 años del Cordobazo la revista Eñe lo invita a Romero a escribir ¿bien? y cuando Romero escribe dice lo siguiente sobre el Cordobazo dice pero vale la pena hacer el esfuerzo de imaginar y reconstruir aquel momento inicial de naciente fervor revolucionario la vida en un paraíso terrenal habitado por gente buena que no conocía el pecado la fuerza arrasadora de la ilusión quiero decir si a Romero algo del Cordobazo y de esa imagen del Cordobazo le interesa rescatar hacer suyo y esa imagen permite que lo haga es esta imagen de la utopía es esta imagen de la utopía la fuerza revolucionaria en su momento incipiente en donde era posible pensar la vida en un paraíso terrenal habitado por gente buena que no conocía el pecado la fuerza arrasadora de la ilusión claro Romero después de esto para Romero todo es devenir político de violencia armada copado todo por montoneros y por las organizaciones armadas por lo tanto eso que había sido absolutamente fresco ingenuo utópico en su nacimiento se embadurna de lo peor y pasa a ser parte de la desgracia argentina ahora este momento lo reivindica de esa forma bien este momento lo reivindica de esa forma me interesa este problema quiero decir de vuelta cuando a propósito del pasado se producen amplios consensos demasiados amplios consensos está bueno sacudirlos está bueno sacudirlos producir esos desacuerdos respecto del pasado es fundamental bueno hoy discutimos con algunos colegas historiadores a propósito de esto colegas historiadores que dicen hoy entre los historiadores hay cantidad de diferencias políticas respecto del presente pero en relación con el pasado no hay ninguna si hacemos eso está mal algo estamos haciendo mala historia o en el presente tenemos posiciones demasiado embebles y son todas muy mansas y no se sostienen en demasiado nada importante porque si no se traducen hacia el pasado en algún problema estamos en problemas ese sería el problema esto por un lado en segundo lugar una observación que hace el historiador Daniel James que es un historiador inglés que trabaja en Estados Unidos que tiene un gran libro sobre el movimiento obrero argentino que se llama Resistencia e Integración que es un estudioso del peronismo ¿cómo no? Doña María y el otro por supuesto genial libro Doña María no, grandísimo el historiador Daniel James escribe Resistencia e Integración en el año 1988 se publica en castellano pocos años después después se reedita en todas las reediciones del libro y la última habrá sido de principio de los 2000 se dice lo siguiente cuando habla del Córdoba se dice lo siguiente no existe un estudio definitivo sobre los acontecimientos de Córdoba Daniel James no existe un libro definitivo no existe un estudio definitivo sobre los acontecimientos de Córdoba de Rosario dice del Rosariazo de los Rosariazos apenas dice alguito pero digo esto que plantea respecto del Cordobazo que no hay libro definitivo que no hay estudio definitivo también lo vuelca también es posible volcar sobre el Rosariazo no hay libro definitivo no hay estudio definitivo no hay estudio definitivo es un tema interesantísimo por un lado uno podría decir está bueno que haya un estudio definitivo es valioso que haya un estudio definitivo que nos dice que haya un estudio definitivo que sería un estudio definitivo no lo estoy citando tal cual no lo estoy citando tal cual y no me interesa ponerme a discutir con lo que estaba planteando sino más bien a pensar el problema ahora ¿qué nos dice que no haya un estudio definitivo? ¿qué nos dice que no haya un estudio definitivo? claro interesantísimo por un lado una imagen mítica de lo que fue el año 69 que a Luis Alberto Romero le permite decir eso el momento de la fuerza incipiente fuerza revolucionaria en su momento de ilusión en donde se cree que es posible alcanzar un paraíso terrenal donde no haya pecado fuerte imagen de carácter mítico ¿bien? pero a la vez sin un libro definitivo después de que Daniel James escribe esto se escribieron algunos otros libros importantes sobre el cordobazo sobre el rosarazo menos y hasta el chapiro que tiene un libro que me dio acá en su momento dice muy bien en su libro sobre los rosarazos dice no nos destacamos por preservar nuestra memoria histórica de una manera más sistematizada en Rosario no nos preocupamos por preservar la memoria histórica en Rosario por eso dice cuando en el año 1994 cuando en el año 1999 intenté llevar adelante algún tipo de de conmemoración de lo que fue los rosarazos poco pasó poco pasó y importante no hay un libro definitivo el libro de Beba Balvé y de la hermana de Balvé se sigue citando como el gran libro sobre los rosarazos que ya tiene cantidad de tiempo bien más allá de eso no ha habido una producción miren que interesante de vuelta y quizá no sería tan complicado de pensar la relación viven como mito el cordobazo y los rosarazos pero viven carentes de producción de estudios definitivos pero viven carentes de estudios definitivos bueno también vale la pena pensar este problema también vale la pena pensar este problema pensarlo de esta manera bien podríamos decir preferimos tantísimo que viva como mito y siga activando como mito siga activando identificaciones todo joven toda chica que se incorpora todo muchacho toda chica que se incorpora a la militancia bebe en las aguas de los levantamientos del año 69 bebe en el cordobazo bebe en los rosarazos rápidamente se identifica con esas luchas bellísimo que así ocurra el problema es que cuando ese mito no nos permite pensar el por qué en el año 75 se produce la desmovilización que se produce ahí estamos en un problema el problema es que cuando ese mito es tan es tan liso tan sin problemas revista caras y caretas último un último número interesantísimo porque tiene una voluntad de divulgación bien importante se la dedica el tema del año 69 y es así de liso y me faltaba pero no quería quizás como parte del problema miren como empieza Romero la nota en la revista ENI yo soy un gran comprador de la revista ENI y creo que acá está una de las claves pero miren como empieza y creo que no hay ninguna carta lector se quejó comenzaron los estudiantes hablando del 69 mayo 29 en Córdoba comenzaron los estudiantes se sumaron los sindicatos clasistas o antiburocráticos bueno como parte del mito digo ya que el acontecimiento vive en el plano del mito se puede decir algo así que en un punto me parece hasta similar a lo siguiente porque en la memoria pública nacional no sé si acá es igual el primer rosariazo es mucho más importante que el segundo en la memoria pública nacional se conoce el mayo de Rosario el septiembre de Rosario bastante desapercibido hice la prueba puse en Google primer rosariazo o rosariazo mayo me dio como 36 mil puse septiembre me dio 15 menos de la mitad el primero estudiantil el segundo obrero bien el segundo obrero bien el por supuesto cuando tengan ganas ustedes preguntes decir cualquier discutir conversar fantástico acá quería leer algo de bueno este es un libro de los que salió después de de la afirmación tan tajante del compañero Daniel James acerca de que no hay un estudio definitivo sobre el cordobazo sale después este libro que es un libro muy interesante ahora también sin me parece dar la misma valoración a la palabra definitiva que le da Daniel James yo también diría este no es un libro definitivo sobre el cordobazo pero es un libro bien interesante un estudiador norteamericano James Brennan el cordobazo las guerras obreras en Córdoba 1955 1976 y aquí plantea lo siguiente si me aguantan un segundo James Brennan es el autor lo voy a cambiar dice así el efecto del levantamiento sobre la clase obrera local y la izquierda argentina fue nada menos que revolucionario rápidamente mitologizado por ambas se convirtió en la piedra de toque el hito mediante el cual la izquierda peronista de las organizaciones y los partidos marxistas así como determinados sectores del movimiento obrero evaluaron todas las movilizaciones obreras ulteriores de la ciudad finalmente alentó a todos aquellos que tanto dentro como fuera del movimiento obrero estaban descontentos con el peronismo y el sindicalismo peronista a elaborar un proyecto político alternativo el clasismo para la clase obrera argentina la promesa incumplida del cordobazo y el notable alcanzo que el levantamiento tuvo en las mentes de los trabajadores y los miembros de los grupos izquierdistas particularmente los de Córdoba influyeron en los acontecimientos posteriores durante varios años en cierta medida toda la furiosa agitación laboral de los seis años siguientes se produjo a la sombra del cordobazo algunos sindicatos trataron conscientemente de recrear la experiencia y otros lo usaron como un ejemplo edificante del poder latente de la clase obrera pero de una o de otra manera todos lo tomaron como guía punto desafortunadamente la gran significación del suceso no ha sido igualada por la precisión de sus descripciones ni por la eficacia o la plenitud de las explicaciones propuestas por quienes lo analizaron bien de vuelta el cordobazo los rosariazos se transforman en la sombra en la guía de todo lo que ocurre de ahí en adelante en la Argentina con más fuerza de todo lo que ocurre de ahí en adelante hasta el año 75 en la Argentina después también siguió reverberando el cordobazo y los rosariazos como si dijéramos me gusta esta idea de que sean como la sombra la guía había que ser parecido a llegar de vuelta a cómo se alcanza nuevamente una cima como la cima del cordobazo como la cima de los rosariazos bien ahora señala James Brennan mientras que eso funciona así no hubo descripciones eficaces la vida como mito y la vida como acontecimiento histórico de estudio historiográfico bien vamos a hacerle estas entradas vamos a ver qué pasa cómo funciona lo último me interesaría que cuando hablemos de todo esto nuestro presente flote como problema como si nos preguntáramos cuál es la relación que hoy nos liga a ese pasado en qué relación nos encontramos respecto de él qué son los 60 para nosotros ya finalizando la segunda década del siglo 21 se trata de la consumación de esos sueños se trata del agotamiento de la crisis de esos sueños en qué medida se realizaron esos sueños en el siglo 21 en qué medida nos distanciamos en qué medida nos aproximamos a ese pasado desde ya la cuestión del mito o la cuestión de la historiografía en parte nos da alguna pista acerca de cómo abordar el problema pero me gustaría que esté permanente como cuestión permanente como cuestión bueno arranco con Octavio Paz postdata bien postdata este libro que yo les contaba Octavio Paz mexicano en el año 1969 firma este breve libro que se llama postdata en verdad él dice que tiene algo de de postdata a su libro mayor que es el laberinto de la soledad que tiene ya en ese entonces muchos años desde 1950 este mexicano entonces saca este libro que por qué me interesa particularmente porque es un intento de entender en clave occidental que fue el año 68 no en clave occidental que fue el año 68 y decía yo señala esto y usa esta palabra tan extraña axial umbral corte ruptura antes y después cesura y también dice que se propaga como peste por qué porque se trata de un año que en sus levantamientos no respeta las barreras occidente capitalista oriente comunista ocurre tanto en Praga como en París en Polonia como en Chicago bien a la vez otro rasgo fundamental para Octavio Paz no voy a leerlo porque ya no hace falta la cita alguna sí voy a leer porque escribe muy bien y uno lo remeda mal dice Octavio Paz contra lo que se creía se creía que era la clase obrera la que iba a estar en la primera línea de los levantamientos contra la sociedad de la tecnología básicamente la define así a la sociedad el factor protagonista de los levantamientos del año 68 es el movimiento estudiantil la juventud barra el movimiento estudiantil bien si tuvo algún aliado la juventud y el movimiento estudiantil ese aliado fue el de los grupos marginales grupos marginales no incorporados plenamente a esta sociedad de la tecnología y el consumo uno casi empieza a imaginar al lumpen proletariado bien por supuesto en una imaginación más propia del siglo XIX no usa esta expresión Octavio Paz porque el protagonismo fue fundamentalmente estudiantil el revulsivo que significó el año 68 dice Octavio Paz lo fue porque entre los grupos y los partidos que provenían y que se identificaban con el marxismo más clásico solamente cabía esperar que fuera la clase obrera la que estuviera al frente de la lucha contra el sistema sin embargo la palabra revolución en algunos de estos lugares no en todos en donde estalla estallan estos levantamientos es una palabra que se pone en boca de todos pero no de la mano de la clase trabajadora sino de la mano de los estudiantes de la juventud de la juventud acá hay una novedad dice Octavio Paz una enorme novedad primera novedad segunda novedad la palabra ahora ahora contra contra las filosofías del progreso que siempre prometían para un futuro contra las filosofías del progreso burgués y también proletario que incluso llamaban a aceptar la gravedad de los sacrificios en el presente en pos después del cazar futuros los levantamientos del 68 son levantamientos que se juegan todos en una hora lo reclaman ya lo que se reclama se reclama ya lo que se reclama se reclama ya esto que detecta Octavio Paz en 1969 tiene una contundencia tiene una relevancia importantísima quiero decir la manera de concebir el tiempo en la modernidad está siempre atada a la posibilidad de un futuro y en todo caso las luchas siempre ligan con un futuro de repente esta lucha dice estas luchas dice Octavio Paz son luchas que se derraman todas en un presente que ni siquiera tienen mucha impresión de que es futuro casi están clausuradas de futuro pero todos lo reclaman en un presente casi como si fuera una ruptura epocal importante palabra ahora segunda palabra de orden o de desorden pero de orden en términos de que se extiende la palabra placer placer dice Octavio Paz de repente la palabra placer o sea si algo unificaba esas movilizaciones estudiantiles y evidentemente la palabra no es que se hablaba de placer es algo que observa Octavio Paz observa y dice bueno acá hay algo unido al placer ligado a la corporalidad dice luego del 68 queda claro que al hombre no se lo puede pensar solo como un sujeto productivo sino como un sujeto deseante Octavio Paz no sabe ni quién es Deleuze ni le interesa no importa pero está pensando esto lo está viendo hay algo del deseo y hay algo de la hora que del año 68 es fundamental y miren como lo señala Octavio Paz esto es fundamental tanto en me faltaba decir fundamental México una de las principales movilizaciones del año 68 fue en México México tuvo quizás el último año de grandísimas movilizaciones que sacudieron el año por entero en México fue en el año 68 de México a Japón de Praga como decíamos a Chicago o Río de Janeiro esto unifica protagonismo estudiantil palabra ahora palabra placer barra deseo a partir de aquí son todas diferencias a partir de aquí son todas diferencias la primera y principal la primera y principal yo lo digo rápido que México terminó todo mal rápidamente el 2 de octubre en México en la plaza de Tlatelolco en la plaza de las tres culturas 2 de octubre de 1968 una masacre una masacre que es el día de hoy y todavía en México ronda alrededor de esa masacre el año pasado cuando se cumplieron los 50 años la UNAM libera un archivo fotográfico de esa masacre bien todavía funciona como un acontecimiento complejo perdón no tiene nada de complejo complejo en sus interpretaciones y en los posicionamientos de la sociedad respecto de lo que hay ocurrió ¿por qué? porque hay un compromiso del partido gobernante que era el PRI en ese momento como buena parte del siglo XX por supuesto que es enorme con esa represión no se sabe el número de víctimas Octavio Paz da una que es aproximadamente 360 algunos dicen que son más otros dicen que son menos no se sabe Plaza de las Tres Culturas Tlatelolco no además en un lugar con ruinas aztecas un lugar donde la cultura azteca una cultura que ejercía que practicaba los sacrificios humanos en ese mismo territorio se produce esa masacre de estudiantes las movilizaciones de ese año en México llegaron a producir manifestaciones de más de 400.000 personas fundamentalmente estudiantes claro México termina así en Francia hay algunos muertos por accidente durante todo el conflicto en Francia del mayo del 68 hay comunicación entre los estudiantes y las fuerzas del orden entre otras cosas dice Joao Moreira Sales porque si no me equivoco los tres hijos del ministro de justicia estaban estaban en las barricadas y para evitar que la sangre llegue al río llega por accidentes llega por problemas si se quiere producidos por la enorme movilización pero no por otra cosa entonces acá hay una diferencia a mi es un tema que me parece fascinante tendría que chequear yo creo que en la Argentina lo que pasó en Tlatelolco pasó absolutamente desapercibido quiero decir Tlatelolco México en buena medida anticipaba lo siguiente en Latinoamérica las fuerzas del orden están dispuestas a actuar con enorme vehemencia y crueldad para terminar con esto digo Roberto Pitaluga lo dice muy bien a propósito de la masacre de Trelew del 22 de agosto del 72 lo que anticipaba eso y no se vio como signo de anticipación sino que se vio como signo de la decadencia de ese régimen Tlatelolco para Latinoamérica anticipaba muchísimo y la impresión es que claro no se pensó esto lo dice Aldo Marchesi que es un historiador uruguayo que trabaja sobre el tema de las izquierdas latinoamericanas en los años 60 y 70 como claro la imagen de el 68 es sobre todo París no Tlatelolco y las movilizaciones estudiantiles en México fueron mucho más importantes que las de Francia en términos numéricos fueron mucho más importantes en términos numéricos y en términos de la agitación social que produjeron y terminaron en esta tragedia la primera parte del libro que recomiendo muchísimo de Octavio Paz piensa el conflicto en general no es como un plano amplio sobre las revueltas del año 68 después se sitúa en México lo lleva a hacer Tlatelolco una suerte de arqueología de la política y de la cultura mexicana bien la arqueología de la política y la cultura mexicana si no me equivoco Octavio Paz era embajador en la India y al ocurrir la masacre de Tlatelolco renuncia a su embajada en la India bien y toma una posición distante del PRI por lo menos en ese momento bien vamos a leer algo de hay un libro también creo que no sé si qué dirían los mexicanos sobre esto que voy a plantear pero hay un libro de quiero decir este libro es maravilloso lo recomiendo muchísimo de se llama Elena Poniatowska La Pony le dicen en México La Pony más sencillo es un libro de año 71 La noche de Tlatelolco salió hace poco editado en la Argentina yo por lo menos no conocía una edición en la Argentina bien es un libro fenomenal año 71 construido a través de testimonios mi impresión es que tampoco hay un libro definitivo sobre el Tlatelolco quiero decir siempre con esto equívoco de lo que es un libro definitivo ahora sí más importante no hay una narración pública que ponga en primer plano lo que significó el 68 mexicano en relación con el 68 francés increíble el compañero Joao Moreira Sales en lo intenso ahora no dice una palabra sobre esto no dice una palabra está Praga está el guito de Brasil y está París y no está esto que para México fue un antes y un después fue un antes y un después México no tuvo dictadura militar pero tuvo esto una masacre producido en democracia con un agregado más quizás ustedes lo están en ese mismo octubre México era sede de las olimpiadas del año 68 el gran problema del PRI era veníamos de dos décadas pensaba el PRI de gran desarrollo y modernización de México que se iba a coronar con la celebración de las olimpiadas el movimiento estudiantil a la par como en todo el año 68 crece en sus demandas y está a punto de arruinar la fiesta ante esa situación la impresión es que la represión fue aún más furiosa miren que interesante lo que dice Octavio Paz Octavio Paz dice así en México el alzamiento estudiantil no ponía en cuestión a la sociedad de la tecnología no ponía en cuestión al desarrollo no ponía en cuestión al progreso en verdad lo que reclamaba era más democracia y al final del todo tipo de autoritarismo en Francia lo que se ponía en cuestión era el progreso el desarrollo bien la pulsión al desarrollo que llevaba a sacrificar el presente bien ahora finalmente los estudiantes de México terminaron viendo cuáles son los precios del desarrollo los precios de un desarrollo mexicano que quería volverse exposición ante el mundo a través de las olimpiadas de los logros alcanzados terminan produciendo la masacre que producen a su interior bien me aguantan un segundo más antes de ver ah no le vamos a ver un poquitito me gustaría proyectar un toque no primero conversemos un poco y después vemos un poquito de Joao Moreira Sales ¿por qué no tuvo esa repercusión que se hagan en la discusión o en la discusión ¿por qué no tuvo esa masacre difusión o investigación al nivel de lo que puede haber pasado en Francia habiendo sido tan interesante a ver ya le hace poco le contaba a Adriano que es increíble lo que pasa con esto de las filmaciones de estas clases yo me acuerdo que la primera vez que conversé sabiendo que iba a ser filmado hice toda una referencia a propósito de lo que significaba y que estaba pasando pero me llegan cada tanto mails de gente que lo ve que ve y me hace comentar me llegó una hace muy poquito tiempo que tengo que responder porque fue la semana pasada un compañero que le fascina la historia que yo hacía en una clase sobre peronismo referencia a la falta de una imagen y él me dice no está en Clarín esa imagen y la encontró en la tapa de Clarín del año 1945 buenísimo entonces los saludos de acá al compañero que ojalá esté viendo esto le voy a decir en todo caso que lo estoy saludando no recuerdo el nombre mañana así lo voy a recordar y le digo su nombre ahora estoy seguro que si uno va al diario Clarín de 1968 esto no aparece no está rápidamente alguien te podría decir el Estado mexicano se preocupó porque esa masacre no no traspasara las fronteras miren que interesante Octavio Paz dice los levantamientos del 68 se expanden como las epidemias medievales que no respetan ningún tipo de frontera ahora esta masacre se enclaustró se enclaustró se enclaustró entre los estudiantes mexicanos y los sectores progresistas y de izquierda mexicanos nada más que eso está abicadísima está abicadísima bien a la vez diría así en la en la ese momento tan esperanzador del año 68 año 69 ese momento que tan solo imaginaba la insurrección por venir la revolución que se estaba produciendo una noticia como la de Tlatelolco es una noticia despiadada una noticia que te tira todo abajo de inmediato me imagino que habrá funcionado me imagino que habrá funcionado para lo voy a decir con palabras de Alperín Dongui para la fe en la revolución que en ese entonces se profesaba para la fe en la revolución que era parte del sidegeist dice él del espíritu de la época complicadísima definición esa la del sidegeist pero Alperín la usa para hablar de este momento el espíritu de la época tenía como una de sus claves ordenadoras la revolución de repente la masacre de Tlatelolco te tira todo al piso en democracia en democracia con un partido que además tiene un diálogo con las clases populares muy importante como es el PRI en ese momento incluso con los líderes sindicales el charrismo del sindicalismo mexicano buena parte del sindicalismo está ligadísimo al PRI entonces esta es una contranoticia una contranoticia a mí me resulta de todas maneras interesantísimo para ocultar el problema cuál fue la por qué incluso en una película como la de Joao Moreira Sales no tiene lugar una película que tiene tanto de genial vamos a ver ahora porque tiene algo de 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 canibalismo brasileño esa idea del canibalismo brasileño como una cultura que es capaz de devorarlo todo y transformarlo en otra cosa es muy raro que una película desde este rincón o este confín bien del mundo aunque Brasil no está en este confín para nada se atreva a narrar al centro del mundo lo hace Joao Moreira Sales Joao Moreira Sales desde Brasil narra el 68 ahora si ese es un gesto heterodoxo desafiante deja de serlo en un punto porque no tiene lugar tratelolco bueno no sé es una tontera lo que estoy diciendo porque es una muy buena película pero a uno le dice de genera o sea aumenta la intriga a propósito de México y también yo diría si no de la dificultad da para producir narraciones desde América Latina a propósito de esa experiencia bien bien si les parece mirá Pato te digo me gustaría que veamos un pasaje de la peli 9.30 minutos 9.30 van a ser 10 minutos yo en todo caso en un momento que se pone en negro te lo voy a hacer saltear un poquito si puede ser arranca con De Gaulle De Gaulle era el presidente increíble la película porque había encontrado un material de archivo tanto de archivo familiar como de archivo de la televisión francesa y otro de películas difícil de reunir todo este material con una enorme sin duda producción entonces te decía minuto 9.30 Française 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 de tout mon coeur je souhaite une bonne année à la France que sera 1968 l'avenir n'appartient pas aux hommes et je ne le prédis pas dans l'ordre politique nos institutions seront appliquées on ne voit donc pas comment nous pourrions être paralysés par des crises telles que celles qui nous ont jadis fait tant souffrir au contraire on peut espérer que l'ardeur du renouveau faisant son chemin et ses promoteurs surtout les jeunes faisant leur oeuvre notre république trouvera des concours de plus en plus actifs et étendus voilà le cadre humain actif et pacifique que 1968 paraît offrir à la nation ce cadre là vous toutes vous tous et moi aussi puissions-nous le remplir de telle façon que l'année soit bonne et qu'elle fasse honneur à la France vive la république vive la France é mesmo difícil prever o futuro 1er fotograma disso é apenas o inicio filme realizado por um coletivo de professores e estudantes de cinema foi exibido na primeira quinzena de mai de 68 os diretores tinham pressa e o filme não perde tempo com créditos de abertura começa assim a seco paris jeudi 2 mai le gouvernement lock out la faculté de Nanterre vendredi 3 mai il lance sa police contre les étudiants la Sorbonne est envahie les étudiants arrêtés spontanément leurs camarades se mobilisent l'énorme renfort de police converge à la capitale sur le terrain choisi par le pouvoir une bataille s'engage dont il va perdre l'initiative politique tout désormais se joue dans la rue a rua a ruptura com as organizações políticas tradicionais o canto coletivo tudo isso é importante mas também isso esses dois planos fechados os primeiros planos fechados do primeiro filme de maio no primeiro se lê sorria no outro só mesmo a revolução é capaz de nos livrar do peso morto da tradição em pouco tempo alguém picharia nas ruas de Paris a felicidade é uma ideia nova e também queremos viver a Nanterre os estudantes no combate contra a repression da universidade foram um modelo exemplar de luta 6 meses de acrochamento com as autoridades conclui no 22 março 68 com a ocupação dos locais administrativos da faculdade por estudantes esse gesto brilha symbolicamente o rapport d'autoridade des chairs são prises d'assaut critiquem o acto do rapport ensaigneur ensaigne revendo a cena em Nanterre percebo como ela é reveladora a autoridade no alto os estudantes embaixo à esquerda de quadro um jovem de dedo em riste é maio e agora quem se cala é o mestre também é sintomático que o filme evite nomear o jovem aquela altura todos o conheciam Daniel conbendi a ideia de um movimento sem líderes era bonita é o dia 6 de maio o movimento tinha começado como uma reação a uma universidade retrógrada que insistia em legislar sobre a questão de namoro e sexo agora virava outra coisa naquele dia as primeiras ordens dadas à tropa determinavam que não reagisse aos estudantes que protestavam contra a prisão de seus colegas e a ocupação da Sorbonne horas depois a tropa avançou com fúria no dia 10 os estudantes tomaram as ruas próximas à universidade 16 de maio cinco dias depois de tomar conta da rádio foi vejo como bendito tomar conta da televisão nós passamos em direct a minha direção os três líderes os três chefes de fil os três portes-paroles não sei qual definição que você aplicar os três os três os três os três para certos os três os pétroleiros de agitação ouvriera Daniel Cohen-Bendit do movimento do 22 mars Jacques Sauvageau vice-presidente do UNEF e Alain Gessmar secritação do 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 primeira questão os exames foram sempre para nós os exames da seleção social é a dizer que todo mundo sabe e eu não sou o grande prete em dizendo que há muito de filhos na universidade que ele saiu ainda menos do número que ele entrou etc para nós e hoje a atmosfera genera aos 11 minutos Comendit já havia dominado a cena nenhum jovem tinha falado assim com figuras de autoridade isso era novo e as câmeras logo perceberam para todo mundo mrs excusez-me mas aqui você diz você diz milhões de telespectadores que nós vamos lésir quem que seja eu eu respondo que a universidade francesa depuis 20 anos lésir os ouvriers porque eles não são e isso é um problema o poder o poder a 10 anos depois 10 anos ele teria pu procurar algo ele não a nada procurar nós temos 10 dias que nós estamos lutte e agora 3 dias que nós procurar entre 10 10 anos e 3 dias nós temos o tempo de trover e não 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 para a disparição do regime político nós somos para a demission do governo do general de Gaul nós somos para a demission de esse regime policial que permitiu lancer a paris de gaz de combate que são employados ao Vietnam eu já dito eu repito porque a question a você você diz transformar universidade transformar a sociedade destruir o regime transformar em coi eu de coi de moi le choix entre ce qu'ils ont e rio ce que vous faites de l'histoire de charpille alors est-ce que vous avez trouvé dans l'histoire des transformations où il y avait avant le modèle de ce qui arriver après la révolution de 1910 la 1917 je crois qu'ils avaient un modèle très précise vous faites erreur et vous faut me relire marx il n'y a pas un mot sur la société future il y a une critique de la société capitaliste mais pas un mot comme comme mende escreveu à medida que o programa corria aumentava o delirio dos técnicos atrás das câmaras a gente disse uma porção de coisas dando a impressão de que éramos pensadores fiz muito teatro na escola e serve para me compreender em 68 a televisão é um teatro e eu tive o privilégio de ensinar o meu próprio papel num palco gigantesco foi um grande momento da minha juventude ele escreveu ter uma identidade anti-autoritária significa introduzir o prazer na vida cotidiana podia ter acrescentado e também a alegria e também a felicidade ele aparece aqui naquela que talvez seja a fotografia mais famosa de maio de 68 foi tirado em frente a Sorbonne no dia 6 ele acaba de cantar o internacional para um policial da tropa de choque como ele disse que a maior arma anticomunista é a tristeza de Berlim oriental cada segundo ganhou a espessura da eternidade escreveu um estudante a respeito daqueles dias torço para que minha mãe tenha experimentado um pouco en que cosa en ese ahora no que é título de la película en intensidade de ese ahora e en ese día de placer en la película el subrayado fenomenal y casi que me obstiné en ver este final porque quería volver a ver a esta chica la risa de esta chica que cuando la vemos por primera vez ya nos llama la atención no repite muchos archivos Joao Moreira Sales pero este lo repone de puesto la manera que él tiene de ralentizar la imagen y al mismo tiempo con su manera de hablar el portugués así que aún sea más dulce esta imagen donde la idea de la sonrisa es fundamental la idea de la sonrisa es fundamental claro cuando uno ve esto no tenemos imágenes iguales para cotejar con el 68 mexicano si tenemos para pensarlos en relación con nuestro 69 bien probablemente en la claro hay tantísimos parecidos y al mismo tiempo tantísimas diferencias tantísimas diferencias quiero decir hay palabras que son hay nombres propios que son parecidos Marx Lenin son nombres propios que están aquí y están allá la otra imagen que recorre todo el 68 algo que vamos a decir mañana sobre ello es el Che Guevara que había muerto un año atrás si hay una imagen que acompaña el 68 mucho más que la de Marx y que la de Lenin es la del Che Guevara que está en todos lados está omnipresente ahora están esos nombres propios pero las palabras o los enunciados de esos nombres propios no son iguales no son iguales bueno digo esto pero me gustaría charlar ahora con ustedes a partir de lo de a ver cito algo que va a decir después va a decir después Joao Moreira Sales es el punto alto de la vida de estos jóvenes nunca volverán a ser tan felices voy yo y digo vemos esto lo vemos a Daniel Convendit desfachatado imagínense lo que habrá sido esa presencia en la televisión la barba medio crecer el pelo largo dando clase la impresión es que era algo que desacompasaba plenamente con lo que era conocido en la televisión sin vestirse con traje ni con camisa ni con corbata bien quiero decir vemos a Daniel Convendit lo vemos reírse ante un policía y es casi una imagen imposible entre nosotros como lo era imposible en Tratelolco que manifestante de los rosariazos que manifestante del cordobazo se va a reír ante un policía sabiendo el riesgo que corre bien ahora esto que yo acabo de leer de Joao Moreira Sales bien podría ser dicho acá para cantidad de compañeros quizá alguno de ustedes es el punto alto de la vida de estos jóvenes nunca volverán a ser tan felices no quiero decir con todas las diferencias entre el mayo del 68 francés y nuestro mayo del 69 o septiembre del 69 todas las diferencias sin embargo este diagnóstico es el punto más alto es la cima de la vida de estos jóvenes nunca volverán a ser tan felices tremenda palabra que aparece felicidad ¿no? la palabra felicidad junto con risa junto con ahora junto con placer deseo felicidad ¿no? bueno ahora si les doy la palabra para que charlemos un poco yo me entusiasmo y tengo para seguir un montón pero quizá no sé no sé bueno no sé si tienen ganas lo que tengan ganas lo que más me llama la atención y supongo que los colegas los asistentes también es la ausencia que lo hizo es una ausencia en lo en lo académico con el presidente de la de la con los niños de esto y los niños de los escenarios muy poco de corrobato mucho menos de los tratos y menos del 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 caso mexicano bueno el el periodo en la historia de Europa se define por el mayo francés y si si hay un poco de tiempo su homónimo en Praga pero no hay es como la versión de izquierda del capitalismo en Francia ¿no? la reacción que se hace al movimiento socialista en Praga como el de Francia pero de Latinoamérica nada también decíamos recién con Aldo que veladamente esto también es una hipótese de trabajo probablemente haya una intención de hecho una intencionalidad historiográfica en las historias oficiales porque tiene que ver con con la desmovilización ¿no? porque esto es como una invitación a repensar el pasado movilizado en los actores que me parece que 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 es lo que incluso ahora está marcando como una tendencia a esta cuestión si el si había gente feliz porque no había policía pero en América había balas y bombas y nos mataban nosotros empezó el rosariacio del cordobazo empezó con papillón con blanco en rosario con el bombardeo del 55 con cabral en corriente y en México también hubo muertos para mí son distintas las formas de la represión que hubo en América de las que hubo en Europa porque en Europa podemos decir que fueron los tanques en Praga cuando entraron pero en América hubo intervenciones también de los Estados Unidos en Santo Domingo recordemos que Che Guevara cuando estaba en Guatemala creo que fue que estaba se tuvo que exilar en la embajada argentina porque iba a estar preso y nosotros también tenemos que ver que los antecedentes acá en América es la revolución cubana que no se habla acá de lo que fue el 69 que me parece que es más importante que lo que fue Francia porque nuestros trabajadores y estudiantes se referenciaban más me parece en la revolución cubana en Vietnam y en el general Perón que lo que fue el movimiento francés me parece me parece que está fenomenalmente estoy de acuerdo el tema quiero decir mi interés es desemprolijar esa narración que tenemos sobre el año 69 argentino para pensar la otra forma para pensar la otra manera pero en este punto lo que me interesaba era recalcar a ver hay un gran libro que recomiendo muchísimo de un cordobés que vivió después mucho México porque fue exiliado fue detenido desaparecido se llama Antonio Marimón el libro se llama El antiguo alimento de los héroes en este libro El antiguo alimento de los héroes que tiene algo de novela pero tiene algo de testimonio también le dedica un capítulo al cordobazo y en ese capítulo que le dedica al cordobazo como se titula La fiesta es de 1988 y la impresión es que eso fue una fiesta dice citando a Genet como en todo movimiento revolucionario la embriaguez lo tomaba todo en ese momento la embriaguez lo tomó todo embriaguez alegría fiesta van de la mano plenamente de acuerdo contigo y así que es lo que me interesa que pensemos yo lo voy a proponer de esta manera lo adelanto incluso el 68 europeo también termina y termina mal la movilización más importante del 68 en París no fue la movilización de los estudiantes sino una movilización que se hizo en contra de ellos para apoyar a De Gaulle fenomenal lo cuenta la misma película la movilización más importante del 68 es una movilización que en París hacen los sectores conservadores aproximadamente 500.000 personas las movilización de los estudiantes nunca pasaron los 60.000 en el caso francés bien en función de que cosa de reponer el orden de Gaulle finalmente es plebiscitado y reforzado su poder en esa movilización Daniel Convendit era hijo de alemanes creo que el padre alemán un refugiado digamos del nazismo en Francia bien Convendit es un pícaro tremendo se habrán dado cuenta en un momento del mayo del 68 una de las revistas principales de Alemania creo que es así ¿no? le piden que vaya a Alemania y a dar conferencias y a contar sobre el 68 en París y él empieza a armar toda una serie de negocios interesantísimos entonces se escribe con su hermano un libro sobre el 68 en Alemania lo cierto que en la movilización a favor de De Gaulle que es la movilización más importante del 68 se canta en contra de Convendit y se dice que vuelva a Alemania a Convendit y algunos dicen que vuelva a Dachau al campo de concentración quiero decir también el 68 francés se clausuró de otra manera plenamente distinta nuestra manera nuestra manera fue bestial cuerpo a cuerpo digo terrorismo de Estado contra cuerpos indefensos ¿bien? sin duda esto daría para que uno piense una suerte de sociología que permita pensar la diferencia entre las instituciones en un país y en otro en el nuestro por supuesto dictadura no en México en el nuestro dictadura en Brasil dictadura ¿bien? sin duda mi intención es pensar este problema ¿bien? y pensarlo a propósito de lo que los liga lo que los separa lo que los distancia ¿bien? lo que los distancia algo más sobre la peli que tengan ganas que les haya interesado perdón no me quedo pensando en varias cuestiones en relación a esto que vos tomás de la felicidad que sin duda es un tema apasionante a mi me parece que el romanticismo de la película es pensar este momento de el compromiso con una causa y la felicidad que eso te trae esto de ser militante acá lo decimos así ser militantes y estar comprometido con una causa y ser feliz en esa causa que es una discusión muy larga que siempre tenemos entre los colectivos militantes es decir bueno ¿por qué hacemos todo esto? y porque acá ponemos el deseo y porque acá está nuestra felicidad y como dice un compañero mío si no tenés esto después lo que te queda es la vida cotidiana y que es trabajar y hacerte cargo de tus hijos etcétera etcétera digo los problemas del mundo cotidiano que Marechal lo dice en un libro que se llama Entrevistas con Alfredo Andrés también lo dice muy poéticamente dice cuando yo me alejé del peronismo me metí en la ratonera de la vida cotidiana dice ahí tuve que escribir dos novelas para no entristecerme y ahora que veo esto también y retoma algo que decía Marechal en ese mismo libro que dice si algo me enorgullece de ser argentino es que acá se inventó una doctrina de justicia social y de tercera posición que dentro de todas las doctrinas que hay en el mundo es la que menos se deforma a la hora de aplicarla en un proyecto de gobierno que dice que los franceses después lo descubrieron pero muchos años después y dice me enorgullece mucho más que la primera fusión atómica y que el primer trasplante de corazón digo y en relación a algo que vos decías al principio Javier que me parece interesantísimo es esto de que no se ha profundizado tanto sobre los rosariados o sobre el cordobazo y pienso a lo mejor lo pienso acá es ¿no será que a lo mejor esto de que haya sido una revuelta estudiantil es lo menos molesto de aceptar y de decir para las oligarquías porque si uno dice revuelta estudiantil eso no molesta a nadie ahora si uno dice pero había obreros pero había estaban los barrios de Rosario que es lo que pasó en el segundo rosariazo eso sí empieza a incomodar como si uno hoy dijera yo quiero hacer la revolución y nadie me va a decir que no la haga ahora si yo digo che ¿y por qué no aumentamos los sueldos a los obreros y mejoramos las condiciones y a lo mejor uno me dice pará digo a lo mejor no pero digo a lo mejor esta forma es la menos incómoda para las oligarquías que son un poco las que han contado la historia si uno cree en esa en esa en esa frase que es la historia es contada por los vencedores bueno una revuelta estudiantil y queda y que de hecho es un tema que muchas veces en algunas izquierdas universitarias esto del rosariazo se toma mucho pero sin profundizar demasiado seamos como como esos estudiantes seamos como el Che Guevara pero no profundicemos tanto y bueno ni hablar del el peronismo en la universidad que es un discurso renegado bueno eso si a mi me parece interesante subrayar a partir de esto si 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 el clasismo pero fue después eso, no fue en el 69 pero estaban mucho más cerca de los trabajadores peronistas que lo que está ahora en la izquierda bien, bien estoy totalmente de acuerdo me parece fenomenal y vamos por acá me gusta más porque me desordenan los papeles esto que me están diciendo ya ahí voy y agrego algo claro yo traigo lo de Romero porque lo de Romero produce una desfiguración del acontecimiento fenomenal fenomenal quiero decir si hay algo que no hay duda es que en Córdoba después hablamos de los Ariasos lo charlamos de esta forma, lo veníamos diciendo que en Córdoba la movilización de mayo del 69 nació por el movimiento obrero organizadísimo y el gran líder el gran líder que yo diría uno fue Tosco los otros dos eran líderes peronistas uno de ellos amigo de Bandor discípulo de Bandor el Pío Torres que fue el que movilizó al gran sindicato que se moviliza en 1969 en Córdoba que es Esmata Luz y Fuerza tenía un conjunto de trabajadores pero nunca no era un gremio tan masivo el gremio de Luz y Fuerza que tenía como gran dirigente Agustín Tosco bien la infantería del Cordobazo fue Esmata y eso estaba el Pío Torres peronista peronista obrero y no sindicato clasista antiburocrático el movimiento obrero organizado ¿cómo tendríamos que hablar de la unión ferroviaria? en Rosario es cierto en Rosario la CGT de los Argentinos era mucho más importante que lo que era en Córdoba que en Córdoba no era importante la CGT de los Argentinos ahora evidentemente la manera de hacer memoria del Cordobazo que tiene Luis Alberto Romero gracias a su condición mítica le permite decir estudiantes primero vamos a charlar ahora ya doy la palabra pero me interesa sobre todo y traje bastante de él hay un gran intelectual que fue que era el abogado de Esmata en el año 69 que se llama Lucio Garzón Maceda vive y escribe y piensa cosas interesantísimas que claro se revela contra esto de una manera tremenda y dice la revuelta del 69 en Córdoba ni siquiera fue obrero estudiantil fue obrera ahora una apropiación de ella que fue otra cosa en la tensión con esto porque y ahí voy disculpame un segundito Daniel Convendit habla en el set de televisión hace teatro no hay algo ahí que extraño esto de cierta teatralidad en la situación y uno diría esa teatralidad se aleja tanto de nuestra situación en donde el cuerpo estaba en compromiso y por lo tanto no había la posibilidad de estar actuando otro papel sino que había un único cuerpo que estaba en juego no sino la muerte de Bello de Blanco de Cabral no de Máximo Mena imposible entender ahora él dice me vinieron tan bien esas clases de teatro no sé de qué años ese libro en donde dice eso Daniel Convendit con mucho de cinismo ahora ¿qué hace Convendit? habla teatralmente desde el set de televisión pero habla acerca de los obreros no básicamente el argumento es a la universidad no entran los hijos de obreros no como que toma la voz desde su condición de estudiantes de clases medias en pos de los obreros en el mayo del 68 argentino y en el septiembre argentino y rosarino la presencia obrera no tiene no necesita de ventríloco no necesita de quien hable por ellos hay algo de incomodidad yo diría la incomodidad del 68 mexicano es la masacre la incomodidad del 69 argentino es el peronismo y el obrero pensando en esta constelación problemática nada más que eso si compañero ya lo dijiste vos igual no no hace falta aclararlo pero justamente hay una hay una la discursiva que toma la izquierda universitaria en este momento inclusive cuando habla de los agresos cuando regata lo derecho siempre pone la figura de toco como él la figura si se quiere revolucionaria y bueno lo que vos decís diatilio lópez tipo que eran del peronismo que eran sindicalista combativo y que también hay una cuestión si se quiere hasta racial te digo o sea lópez negro peronista bigote así lo mismo que el debate con toco y ruchi o sea es lo mismo cuando es un debate instalado para dividir a la fuerza y después otra cosa que me parecía que tenía que ver con lo que vos planteabas en el principio con la pregunta la suerte el inicio con la culminación en el proceso me parece que el libro de Eva Valvé Poder y Guerra que mejor analiza eso poniendo también al peronismo y al movimiento de la organización como poco de esa organización que culmina con ese con esos dos hitos o esas dos gestas populares que estamos hablando no sé en realidad bien buenísimo buenísimo Sí Adriano No y para completar que el Pidio Torres o sea lo que se decía del Cordobazo es que el Pidio Torres y Atilio López que incluso llevó a ser vicegobernador de Córdoba tuvieron mucho que ver en la cuestión logística o estratégica de la toma de la ciudad porque si bien luz y fuerza fue clave para apagar la luz de la ciudad el sindicato actuó de manera concreta ESMATA pone como vamos a decir la infantilidad y también la UTA el transporte se bloquea entonces de esa manera la ciudad quedó bastante sitiada y como fue clave en lo que fue la toma de la ciudad la articulación de la izquierda el estudiantado y el peronismo expresado en las dirigencias sindicales fueron como decisivas en ese sentido y lo otro porque vos decías algo sobre qué surgía de de lo que se mostró del documental de la película y al principio era llamativo que lo a Convendit le recriminaban no tener una capacidad de visualizar qué era lo que vendría pero que al principio estaba de gol errando totalmente en lo que iba a ser el 68 o sea si el máximo dirigente evidentemente no podía predecir qué era lo que iba a pasar era llamativo que se lo pidan una cuestión de que es cierto frenesí pero también cierta burocratización impiden bueno divisar una idea de futuro en ese sentido totalmente totalmente el perdón si la compañía estaba de sí no quería hacer un comentario que ayer me cayó en las manos un cuadernillo que te lo voy a traer mañana que era el cuadernillo de formación de la CGT de acá de Rosario del año 75 escalofriante leer el nivel de compromiso revolucionario y de debate que había en ese momento en la dirigencia sindical entonces acá la historia es totalmente distinta nosotros teníamos ya generación de hijos de obreros que habían pasado por la universidad universidades obreras concretamente tecnológicas y debate este un debate muy profundo en las mismas organizaciones sindicales entonces es un escenario totalmente distinto lo que vos decías que acá no hacía falta ventrilo es real y creo que lo que nos pasa ahora es todo ese desencuentro que intencionalmente provoca el terrorismo de Estado ¿no? que no solo que no se dé la historia del peronismo y de la resistencia peronista que fue importantísima acá en Rosario sobre todo que no se conozca nada de esa historia que no se pueda tejer que no se puedan tejer ahora los mismos lazos que se tejían entre sectores de la izquierda y sectores del peronismo que fueron claves en la resistencia en el retorno de Perón se da un poco por arriba CUC pero no se entra en el tema de que había un proyecto colectivo donde las aspiraciones de la izquierda encontraban realizaciones concretas como era los obreros en la universidad como era una distribución de la riqueza del 50 y 50 prácticamente creo que que eso está marcando la historia distinta nuestra y fue intencional en la dictadura que todo eso no se conozca no se sepa no se trabaje no tengamos una historia completa sobre ese periodo una idea ¿no? Sí el a ver lo digo así para para seguir ¿no? hay una hipótesis que a mí me viene interesando mucho la decía la comentaba el otro día en una reunión acá en Humanidades que es esta que propone el sociólogo Juan Villarreal en el año 1986 tiene un texto que se llama Los hilos sociales del poder donde él propone algo que de tan sencillo probablemente se dejó de decir porque parece demasiado fácil y me parece que es demasiado fácil porque es muy cierto Juan Villarreal lo que dice es la sociedad argentina del 30 al 76 en una sociedad fuertemente homogénea por abajo con una fuerte presencia de las clases trabajadoras y al interior de las clases trabajadoras de la clase obrera industrial que ejercía desde esa posición una influencia sobre el conjunto de la sociedad si eso es así desde el 30 el 45 y el peronismo sella la homogeneidad de esas clases populares por abajo y uno podría decir a partir del año 69 no solamente la sella sino que ejerce esa presencia una suerte de influencia fundamental sobre los sectores medios que se comunican con ellas quiero decir si hay algo de alto hay algo de cima en nuestro 69 es en el alpargatas y libros no alpargatas o libros finalmente esa clase obrera presente tan presente y tan relevante en el 45 y el 55 sin duda sellada por el peronismo esa presencia popular trabajadora plebeya y obrera industrial todo junto en el año 69 ejerce tanta influencia sobre los sectores medios que produce esa alianza la desesperación de las clases dominantes que sus vástagos sus hijos adhieren a aquello contra lo que ellos combatieron y siguen combatiendo que sus hijos se pliegan a las clases trabajadoras es obreros y estudiantes claro digo hay algo muy relevante ahí algo que en París lo vamos a ver después hay algo que en Francia queda tan solo como enunciado la clase obrera francesa miró con desconfianza a Daniel Convendit con mucha desconfianza lo miró a este pibe que se vestía mal que tenía la vara crecida dice Eric Hobson genialmente mi clase está toda desparramada en este momento estoy mezclando dice Eric Hobson en un capítulo genial marxista británico 1994 su capítulo de la historia del siglo XX que se llama la revolución cultural él marxista británico claro cuando un trabajador no solamente pasaba en la Argentina había una manera de vestirse del trabajador una seriedad en la postura del trabajador y una proligidad trabajadora a Pasolini le fascinaba eso no los jóvenes trabajadores y se cortaban el pelo bien es cuestión de pequeños burgueses desafiantes darse el lujo de andar con el pelo así en un set de televisión bueno a las clases obreras francesas no les interesa nada Daniel Convendit y le dan la espalda al mayor 68 en el caso argentino y latinoamericano perdón en el caso argentino fundamentalmente pasa otra cosa que a ver en buena medida el drama de la Argentina del 76 tiene tantísimo que ver con esto con desactivar ese bloque histórico plenamente de acuerdo plenamente de acuerdo acá ahora porque vine en este plan y no me van a sacar de este plan qué plan Lucio Garzón Maceda abogado del Pidio Torres y de Esmata después tuvo que ir del país exiliado porque fue perseguido por las 3A y por la dictadura sin embargo dice el protagonismo fue obrero los estudiantes en la Universidad de Córdoba días antes del 29 de mayo del 69 no querían adherir al paro que Córdoba se convocó el paro era nacional el 30 en Córdoba se lo convoca para que no sea matero o dominguero se lo convoca de 38 ahora ni siquiera de 36 creo que de 38 se dice bien para arrancar desde el trabajo a la mañana bueno los estudiantes de la Universidad se negaron a adherir porque decían es un paro burocrático dice Garzón Maceda tremendo Garzón Maceda dice esto en 1994 cuando se cumplen los 25 años de El Cordobazo está en la web una revista la revista se llama Estudios se celebra en Córdoba un encuentro donde participan Carlos Altamirano Juan Carlos Torre dos grandísimos historiadores y Lucio Garzón Maceda son las voces principales la revista Estudios la dirige Héctor Schmuckler es un número fenomenal y ahí Lucio Garzón Maceda dice el problema además estuvo en que los estudiantes que primeramente no quisieron adherir a lo que fue el levantamiento del 29 y el 30 de mayo de 1969 en Córdoba luego creyeron que eso que nosotros habíamos protagonizado era la revolución y nosotros no se estaba buscando eso fue un malentendido fue un malentendido a ver el malentendido nosotros lo que buscábamos era a ver la clase obrera cordobesa en ese momento el gran problema desmata no el gran problema era la supresión del sábado inglés y habían hecho una asamblea los obreros desmata en el club si no me equivoco Córdoba Sport en donde habían sido reprimidos ferozmente días antes hay una resistencia obrera contra esa dictadura resistencia obrera contra esa dictadura que en buena medida tiene como paraguas a Perón no a la revolución no a la revolución a Perón ahora los estudiantes que no adhieren luego se montan sobre ese hecho y creen que ese hecho es la posibilidad de la revolución hacen hacen de ese enfrentamiento que efectivamente existió un enfrentamiento que no anticipa sino a la revolución ahora en la conciencia y en la búsqueda de las clases trabajadoras no estaba la revolución si estaba la posibilidad de ascender hasta la casa rosada así lo va a decir pero casi en un plan sindicalista un plan sindicalista alianza Perón Bandor bajo esa lógica predominio de la clase no socialismo ¿se entiende lo que estoy diciendo? digo y molesta Garzón Maceda con esto y es realmente interesante lo que dice porque dice cuando comenzó la posibilidad de que la clase obrera en Córdoba se movilice tal como se movilizó en 1969 comenzó cuando la CGT se normaliza en el año 1957 y tiene como líder a Tilio López y celebran un congreso que es el congreso de la falda que es un congreso que va a producir cantidad de repercusiones entre otras cosas aquí en Rosario que también envía delegados a ese congreso ¿bien? desde ese entonces se empieza a macerar se macera junto con la resistencia peronista el cordobazo ahora hay una lectura posterior que hace del cordobazo un hecho más de izquierda progresista amplio que un hecho de la resistencia peronista déjenme un segundito el gran historiador Juan Carlos Torres dice le da la razón puede ser tiene usted razón ahora lo que es cierto es que si esa ola de lucha obrera tiene un pico en 1969 lo cierto es que los estudiantes y la juventud que venía con otra línea protagonizan a partir de ahí un nuevo pico de movilización una ola y otra ola hay una intersección entre una y otra seguro ¿bien? hay una intersección entre una ola y otra seguro ¿bien? ahora con esto quiero decir lo siguiente aun cuando ese bloque poderosísimo que se constituye entre clases trabajadoras clases populares homogéneas por abajo como dice Juan Villarreal con predominio obrero que a partir de los años 60 años 69 clarísimamente ejercen enorme influencia sobre los sectores estudiantiles aún así no eran lo mismo obreros y estudiantes no eran lo mismo no eran lo mismo claro Juan Carlos Torri perdón un segundito Garzón Maceda acá está pensando y el problema de Montonero está pensando eso está pensando el problema de la violencia política post dictadura de Honganía post dictadura de Revolución Argentina está queriendo pensar por qué luego se produjo ese otro devenir que no era el devenir de la clase obrera ya el devenir de la lucha de la clase obrera no fue el devenir de la apuesta de las organizaciones armadas posterior al 73 bien está queriendo diferenciar una cosa de la otra es parte sin duda de de la riqueza quiero decir cuando pensaba la plaza desmovilizada del año 76 le haría que uno piensa es por qué ese bloque se rompió tan rápido qué fue lo que hizo que ese bloque alpargatas sí libros también digo nuestros jóvenes en el año 74 probablemente hacían algo parecido a Convendit hablaban en nombre de obreros Atilio López lo matan muy rápidamente en septiembre del 74 Atilio López que como decía Adriano pasó a ser vicegobernador de la provincia de Córdoba junto con Obregón Cano la fórmula luego el Navarrazo lo voltea y en el año 74 en septiembre lo matan Tosco sin duda es la figura más que enhebra más pero la misma palabra de Tosco en la situación de la conflictividad argentina post 73 se empieza a apagar y el Pío Torres desaparece prácticamente de la escena político sindical bien luego del año 71 bueno por ahí es me parece que es interesante para mí a mí me interesa pensar esto no sé si estaría diferente loco bien el bueno avanzo un poquito más perdón voy con lo de Juan Villarreal Villarreal ¿qué dice? ¿a qué vino la dictadura en la Argentina? vino a descomponer esa homogeneidad por abajo cuando la dictadura de la Argentina buscó desindustrializar la Argentina la buscó desindustrializar no solamente como parte de un plan económico sino de un plan político desarticular un sujeto quiero decir la presencia de los obreros ferroviarios en la ciudad de Rosario en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario y era el color de la provincia de Santa Fe tenía que ver con el color de los trabajadores ferroviarios con la tonalidad propia eso dice Gramsci a propósito de la presencia obrera en una ciudad como tiñe de un color esa presencia obrera así como en Córdoba era la industria la industria automotriz que se implanta a partir de los años 50 que le da un color a Córdoba acá es la industria ferroviaria en buena medida Rosario fundamentalmente pensando en Rosario desguasar los ferrocarriles cosa que no se hace solamente con la dictadura que se hace después también y uno podría pensar esa post dictadura que continúa la desarticulación de ese sujeto que continúa la desarticulación de ese sujeto interesantísimo como se fragmenta eso que era homogéneo por abajo y a la vez dice Juan Villarreal como se unifica eso que era heterogéneo por arriba las clases dominantes en la Argentina tenían fuertes contradicciones internas la dictadura lo que busca es a través del capital financiero que pasa a ser hegemónico lograr darles una coherencia que hasta ese entonces no tenían bien raro que el texto de Juan Villarreal que es un genial fenomenal descrito no lo haya continuado no haya desarrollado ese pensamiento porque es muy muy interesante bien bueno continúo un poquito más y hasta que ahora seguimos yo no tengo problema bueno yo diría algo más de la peli del amigo Joao Moreira Sales es impresionante lo dulce que habla este muchacho nunca a nosotros nos saldría decir algo porque nuestra manera de hablar es siempre mucho más fea más altisonante esto es como parece una canción no sé cómo decir utiliza esa sensualidad brasilera que no que hace crudo y bueno no es para estas horas de la noche recién empieza la noche para hablar así no es como no sé si estoy exagerando un poco pero hay algo de eso y una enorme melancolía a eso quiero ir puede ser pero este es brasileño sí y hay una enorme melancolía porque la enorme melancolía es y ahí está el tema ese fue el momento más feliz no hubo otro momento como ese no sí claro porque el documental trabaja con archivos que ha encontrado él de un viaje que hace su madre a China y donde ve a su madre reír y pasarla muy bien entonces él liga esos materiales de su madre en China con esto la felicidad privada y la felicidad pública la risa la risa insisto ya se me borró todo esto acá en ese material genial que recomiendo leer que es la revista estudios de 1994 Sergio Schmuckler el bueno escritor de todo fenomenal y además también hijo de Héctor Schmuckler tiene un bellísimo texto en donde dice cuando recuerdo el año 69 lo recuerdo por la felicidad por la risa por la fiesta pero es tan tremendo el desastre que vino después que me arrepiento que me parece que estoy cometiendo un sacrilegio ¿cómo puedo pensar que eso fue una fiesta si luego entre otros desapareció mi hermano? ¿bien? ah bueno ahí está el problema no ahí está el problema ahora uno diría una cosita porque si uno mete este problema de perdonen esta que me voy de rosca plenamente si los años si los años 68 años 69 fueron de altísima felicidad pública ¿cuánto puede durar la felicidad pública? ¿cuánto puede durar la felicidad? ya me atrevo a hablar de felicidad porque este hombre habla si no no me atrevería en una clase un historiador ¿cómo hablaban de felicidad? no se habla se hablan de otras cosas procesos sociales luchas intereses repertorios de lucha bueno no importa este hombre habla de la felicidad es genial porque la compañía decía algo si en los manuales solamente aparece 68 generalmente aparece la imaginación del poder este muchacho produce con estos materiales algo que produce que nos que produce una conmoción importante quiero decir además de que en los manuales solo se dice la imaginación al poder está frío eso no transmite nada hay algo de un material de estas características y está claro que no es un material de cualquier característica ¿no? hay mucha plata detrás de esto no hay una flor aún siendo un documental que trajo un material de archivo ¿saben lo que es? yo trabajé en el archivo de la televisión pública lo que es salir cada minuto de lo que consigue este muchacho ni quiero saberlo muchísimo de salir ¿bien? entonces quiero decir esto produce esto otro ¿qué es la impresión de que se puede transmitir la experiencia de un momento? ¿bien? 1994 voy dándole un par de cuestiones una es bien bien anticlimática porque es imposible que no sea algo anticlimático después de escuchar a este muchacho hablar Alper Indongui en Historia Contemporánea de América Latina miren que interesante Alper Indongui escribe Historia Contemporánea de América Latina en 1967 y lo vuelve a la nueva edición es del 1988 y le introduce un prólogo claro porque entre la edición del 67 y la edición del 88 pasó de todo y en ese prólogo ¿qué dice Alper Indongui? que su libro Historia Contemporánea de América Latina era un libro que le debía mucho al zeitgeist al espíritu de la época de los años 60 y luego pasa a describir ese espíritu de la época y lo dice de esta forma con el lenguaje alperín estas dos décadas en efecto o sea del 66 al 88 han disipado el optimismo reinante durante la más avasalladora era de prosperidad conocida por el mundo desarrollado y han hecho en parte inactual la impaciencia que no poder participar plenamente de ella despertaba en su periferia ahí estaría el tema ¿no? para Alperín si algo caracterizaba a América Latina a finales de los 60 era la impaciencia por poder participar de la era de prosperidad que se derramaba sobre Occidente sobre Occidente europeo bien y noramericano impaciencia esa impaciencia me interesaba por esto porque se parece a la hora la impaciencia se parece al no sé lo que quiero pero lo quiero ya al ya se parece bien y a la vez la teoría del desarrollo y las revolucionarias que por entonces disputaban el terreno se apoyaban unas y otras en anticipaciones del futuro que se le aparecían dotadas de más firme certidumbre que las escrupulosas reconstrucción histórica y que mostraban cercana la meta a la cual veían encaminarse el proceso histórico meta cuya conquista vendría a justificar retrospectivamente el telar de desdichas que este en buena medida había sido o sea optimismo y la impresión de que la meta que se iba a alcanzar era una meta que iba a salvar el telar de desdichas que había sido toda la historia de América Latina esa impaciencia era por conquistar ese futuro bien miren que interesante como señala Alperín y que dice Alperín del año 68 dice las enigmáticas tormentas del año 68 es buenísimo como que claro que es lo que Alperín que está pensándolo bajo esta lógica quizás también Alperín muy latinoamericano yo una vez le escuché Alperín decir los europeos se quejan de lleno nada más que de lleno ¿no? Tony Negri y Michael Hart habían sacado su libro Imperio y en la Argentina estaba la crisis del 2001 y se leía mucho Michael Hart y Tony Negri y Alperín decía los europeos se quejan de que están llenos de puro satisfecho se quejan acá hay algo medio parecido mientras que Latinoamérica se impacientaba por alcanzar ese desarrollo que había logrado Europa que en los 30 gloriosos años se había derramado en Europa y en Estados Unidos sin embargo en la misma Europa y también en América también en México también en Río de Janeiro estallan revueltas enigmáticas ¿qué sentido tienen esas revueltas? incomprensible esto Alperín muy latinoamericano nunca peronista pero muy latinoamericano ve esto y dice esto es absolutamente ridículo absolutamente ridículo ¿bien? absolutamente ridículo no sé qué decimos no lo dice esto en ningún momento Joao Moreira Sales esto es ridículo ¿bien? se lo toma muy a pecho no obstante cada tanto cuando por ejemplo dice Daniel Convendit afirmando que lo mucho que le sirvió el teatro para protagonizar en el año 68 el ridículo lo empieza a ver ¿no? cuando Convendit se escapa a Alemania porque una revista del digamos del show business le paga para que haga no sé un tipo de reportaje sobre el movimiento estudiantil y dice esto es medio ridículo ahora lo que pasó entre nosotros nunca puede ser ridículo es trágico ¿no? es trágico ¿bien? perdónenme ahí sigo interesante algo también digo de la urgencia y al ya ya me estoy yendo de tiempo ¿no? ya me imagino de estar ahí vamos terminando vamos mañana a trabajar con esto mire lo que hace el amigo Joao Moreira Sales Joao Moreira Sales recomiendo muchísimo una película que se llama Santiago está en la web Santiago es sobre el mayordomo de su familia él pertenece a una familia de las más ricas no sé una familia muy rica de Brasil no podríamos decir de las más porque los brasileños son muy ricos los que son ricos ¿no? los que son ricos los que son ricos tienen una clase dominante importante Joao Moreira Sales pertenece o tiene su padre si no me equivoco fue un hombre público bien importante en el gobierno de Joao Goulart o también el de Kubitschek no sé en cuál de los dos en el de 64 o sea cuando se produce el golpe en Brasil no lo dice pero él dice nos tenemos que ir Joao Moreira Sales vivía en Francia cuando ocurre esto pero era muy chico no tiene ningún recuerdo vivía en Francia ¿por qué? porque desde el de 64 estaban viviendo en Francia no dice que es por el golpe pero todo a entender que es por el golpe ciertas omisiones en el texto en el guión de esta fenomenal película Santiago es el mayordomo además es argentino Santiago es el mayordomo que trabajó con ellos toda la vida interesantísimo para ver y otra película que es genial que se llama Noticias de una guerra particular que habla sobre el tema de fundamentalmente un par de favelas en Río de Janeiro de 1998 buenísima película documental también pero ahora les digo ¿qué hace acá Joao Moreira Sales? además de trabajar con archivos de la tele lo de De Gaulle obviamente es de la tele ¿no? de una cadena nacional trabaja con muchas películas y dice algo maravilloso no sé si llegaron a detectar era tanta la urgencia era tanto el ya la intensidad de la hora que de inmediato muchachos francés salieron a filmar y salieron a filmar y produjeron películas que incluso se apresuraban para empezar a decir y mostrar y no tenían créditos y dale contá básicamente la película está hecha armada sobre eso películas ensayos primeros en la Argentina también se filmó mucho en el 69 fundamentalmente hay dos películas dos películas del año 69 las dos hay pegadas lo que es increíble a ver en un momento estuve a punto de decir no tenemos nosotros no podemos hacer una película como esta que se hizo sobre el mayo francés porque no hay material de archivo mentira hay hay un flor de material de archivo hay algo más que impide que se haga hay algo más que impide que se haga hay cantidad de intentos pero digo en el año 69 se filman dos películas una se llama Argentina los caminos Argentina mayo del 69 los caminos de la liberación desde ya fue cine clandestino se veía en locales circulaba entre militantes quizás en sindicatos Argentina mayo del 69 los caminos de liberación es del año 69 y tiene es una película colectiva distintos autores Rodolfo Kuhn Eliseo Subiela increíble mañana si quizás podemos ver algo de eso Pablo Sir que es un cineasta detenido desaparecido la idea mía es proyectar el cortito de él que son 10 minutos que está muy bien la otra película importantísima ya es tiempo de violencia nombre que hace así ya es tiempo de violencia de Enrique Juárez detenido desaparecido también detenido desaparecido también son las dos películas ahí como si uno dijera en esa hora Daniel James no tuvimos libro definitivo pero en esa hora hubo películas que ya estaban narrando lo que había pasado que ya estaban narrando lo que estaba pasando después si se produce una cesura después se produce un corte se deja de narrar esto bien a ver digo las últimas cosas y ya estoy eligiendo qué decir porque como ya mi guión ha dejado de existir voy a este problema lo tiro y mañana lo conversamos hay un libro fundamental para todo esto que me interesa discutir con él que es el libro de Oscar Terán nuestros años 60 ese libro de Oscar Terán muy importante sale a principios de los 90 está precedido por una intervención fenomenal que hace él acá en la provincia en la comuna de San Lorenzo Puerto San Martín la comuna de Puerto San Martín filosofando orillas del río bien en esa intervención que tiene Oscar Terán año 1986 87 habrá sido por ahí claro el problema que plantea él es el siguiente y esta imagen después la retoma y es muy clara mientras en Inglaterra la reina condecoraba a Mary Quant la creadora de la minifalda en la Argentina Honganía y el régimen militar salía a palear bien a los muchachos que llevaban el pelo un poquito más largo de lo convenido o incluso a reprimir el uso de la minifalda claro cuál es el tema ahí del texto de Terán el problema habría sido entonces que la modernización en la Argentina se encontró con un bloqueo tradicionalista que le impidió y fue ese bloqueo tradicionalista que impidió la modernización la que estuvo en el origen de las revueltas masivas y luego de la violencia complicadísimo lo que dice Terán complicadísimo complicadísimo a ver casi como si uno dijera que tuvieron ya la pregunta sería esta que tuvieron que ver nuestras revueltas del 69 con la modernización cultural en el en el magma unificado y demasiado prolijo de los 60 modernización cultural y revolución van de la mano sin duda van de la mano en el texto de Terán una bloqueada por Onganía y los sectores tradicionales termina produciendo levantamientos de masa y violencia ahora ¿cómo es esto? ¿cómo es esto? se hizo lo que se hizo por la minifalda ¿no? no se hizo lo que hizo por la minifalda o sea es un problema se hizo por eso todo el lío por la minifalda ridículamente en este libro genial mañana vamos a citar de Elena Poniatowska que recoge una cantidad de testimonios y frases hechas hay un un hombre de la calle parece que un hombre de las clases populares que dice todo es culpa de las minifaldas ¿no? acusándonos de todo es culpa entonces yo casi siempre tiendo a no estar de acuerdo con lo de Terán ahora cuando escucho esto digo algo de las minifaldas pero bueno la genial foto que hay aquí en Rosario la chica del palo que está llevando esa madera para hacer una barricada que va en minifalda en el archivo de la televisión pública encontramos algo genial que es el noticiero que estaba Mónica de la noche que estaba Mónica Mianovich y Andrés Percivale que es además los que van a hacer la transmisión más importante del 69 pero escuchemos el noticiero de junio del 69 cuando asume Onganía asume Onganía y hablan del golpe y hablan festivamente del golpe juvenilmente del golpe increíble ahora en ese noticiero también hay una nota a Mari Quant creadora de la minifalda casi como si no fuera el problema de la minifalda bien y ahora sí bueno terminamos acá mañana seguimos discutiendo con todo esto recuperaré mis apuntes un saludo un saludo muy baj account de la minifalda